Veniré a buscar sin esperar que cambie los semáforos al verde Hoy encontraré la forma de clavarte bien los dientes Desmigaré sin compasión tu corazón de dulce mandarina Te daré un amor que ni siquiera en sueños tuviste nunca Un café cargado para dos Y la noche va mucho mejor Me enamoro de ti, me enamoro de ti De tu forma de ser, del olor de tus pies Me enamoro de ti, me enamoro de ti sin duda Me enamoro de ti, me enamoro de ti Con tus ojos de miel y tu pálida piel Me enamoro de ti, me enamoro de ti hasta el final En el azul del cielo tú escribirás mi nombre cada día Yo me vestiré de primavera llena de sonrisas Convertir un sueño en realidad Es posible, intenta liberar Me enamoro de ti, me enamoro de ti De tu forma de ser, del olor de tus pies Me enamoro de ti, me enamoro de ti sin duda Me enamoro de ti, con tu risa infantil Con tus ojos, tu piel y tu boca de miel Me enamoro de ti, me enamoro de ti hasta el final Me enamoro de ti, me enamoro de ti Me enamoro de ti, me enamoro de ti hasta el final Me enamoro de ti, me enamoro de ti Con tus ojos de miel y tu pan y la piel Me enamoro de ti, me enamoro de ti hasta el final Me enamoro de ti, me enamoro de ti Con tu forma de ser, del dolor de tu piel Me enamoro de ti, me enamoro de ti sin duda Me enamoro de ti, me enamoro de ti Con tus ojos de miel y tu pan y la piel